La gobernación del departamento impugnó la resolución del Ministerio de Trabajo con respecto a la restitución de los derechos laborales de los ex trabajadores del SEDECA. El director departamental de este ministerio confirmó que ya cuentan con esta impugnación, la misma que será revisada y será emitida. Una nueva resolución en los próximos 20 días según la normativa. El día lunes se ha presentado un recurso de revocatoria en los márgenes de la ley 2341. Bueno, la resolución de ese recurso de revocatoria en todo caso corresponde a esta cartera de Estado a hacer un análisis de los argumentos que haya planteado la gobernación y bueno, nosotros debemos manifestarnos a través de una resolución administrativa en el plazo que nos franquea la ley. Tenemos nosotros 20 días para resolver este recurso de revocatoria y bueno, vamos a notificar a las partes en conflicto con la resolución en todo caso que vayamos a emitir, que resuelvan los argumentos que haya presentado la gobernación. En tanto, lo que sucede es que ya se ha aperturado el recurso de revocatoria que es una facultad que tiene en todo caso cualquier persona o en parte que considere que algún derecho está siendo vulnerado. Ya se ha aperturado en todo caso la instancia administrativa en la fase de recursos de impugnación. Como le digo, nosotros tenemos también el plazo para resolver el mismo. En todo caso, vamos a valorar los argumentos que haya presentado la gobernación y resolveremos a través de una resolución administrativa motivada, fundamentada en el marco de la normativa laboral vigente. Gracias por ver el video.